La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste vivo Y hoy quiero borrarla de mi ser La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he escudido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y hoy tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien